Esta película debe llevar un sello que garantiza su legalidad. Compruebe que su videocasset lleva el auténtico holograma de Warner Home Video en la cinta y en la carátula. La piratería videográfica es un fraude al consumidor que perjudica gravemente a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor, poniendo en peligro la continuidad del mundo del cine. Exija siempre películas legales, no permita el fraude, solo beneficia a quien lo realiza.